Claro, porque ya viene la Feria de Navidad, ustedes ya habrán escuchado, si no, pues aquí en Vía el Canal de Celaya se habrán enterado también de que la próxima semana arranca esta Feria de Navidad. Sí, el 19, Tony, y aparte que acuérdense, lanzamos la inauguración, la campaña que fue en Casa de la Cultura, que estuvo, bueno, excelente, donde nos dieron toda la información de lo que va a pasar en esta Feria Celaya 2013. ¿Y qué tal la cartelera, los artistas que van a venir de primer nivel? Yo estaba ayer escuchando a Edgardo Álvarez, a quien le mandamos un muy grande, muy gran saludo, muy grande saludo, estaba ya haciéndome a la princesa Urbina, le mandamos un gran saludo a Edgardo Álvarez, estaba presentando que hay esta modalidad en la cual, bueno, el costo de la Feria es de 35 pesos, pero si tú quieres tu entrada preferencial, te cuesta 200 pesos, pero puedes tener ese lugar para ir a ver a los artistas que van a venir. Sí, claro, porque está abierto para todo el público con su entrada de 35 pesos el Teatro del Pueblo, pero va a haber lugares preferenciales que van a costar 200 pesos, así es que si usted quiere, bueno, estar como en los de enfrente, bueno, pues puede llevar con más tiempo y ya comprar su boleto especial preferente. Y además la cantidad de artistas, por ejemplo, ahí está el recodo, no me digas cuánta gente jala la banda el recodo. No, y vienen excelentes artistas, Alex Sintek, Edith Márquez. Que ya Carlita andaba ya apuntadísima para irse a corear las canciones de Edith Márquez. Sí, claro, pero aparte Eric, Ben y Sasha, que bueno, traen un súper concierto, la verdad es que vale la pena. Son de tu generación. Sí, son timbiriches. Eres de los timbiriches. Claro que sí, y bueno, aparte, toda la seguridad, las instalaciones, todo va a estar súper bien, empieza el 19 y ya sabe usted, con su entrada, si quiere boletos preferenciales, bueno, pues cuestan 200 pesos y es en Frentito. Y bueno, sepan que también vi el canal de Celaya y Tardas de Café, van a estar ahí cubriendo los eventos, conociendo todo lo que se lleve a cabo en esta edición, una nueva edición que bueno, yo desde que vi los logos, lo elegante que estaban manejando, la verdad me gustó mucho y ahorita que tuvimos oportunidad de apreciar estas imágenes, pues pinta que va a ser una feria inolvidable, usted ya lo sabe, acérquese y lleve a los niños a los juegos mecánicos para que anden ahí dando vueltas y tumbos, se la pasan muy pero muy bien y no se pierdan Tardas de Café porque vamos a tener más adelante información en los días subsecuentes para hablar de esta feria. Así es, y aparte bueno, no hay que perdonarla, es nuestra feria de Celaya y Soles, una vez al año.